Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Francisco Domínguez, José Escarpeta, Ashley Scarlett, Mifa, Rob Espierre, Matías Bono, Yuki Nagato, Rodrigo Flores García, Dave Zippet, Enrique Corona, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un agradecimiento muy grande a los superchats del canal de Fernando Quirós, Frine Lucho y Milan. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Bat, si además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal si es de 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer una donación por medio de Paypal que te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Un agradecimiento especial a los miembros del canal y a los miembros del canal se hace 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer una donación por medio de Paypal que te dejaré en la descripción. Capítulo 24 El viento había cambiado y traía ahora un penetrante olor a mar. El padre Isidro levantó su rostro hacia la brisa que le llegaba del sur, saboreando en intenso aroma salino y sintiendo que su cabeza se despejaba. No recordaba haber sido capaz de percibir esas cosas antes del día del juicio. Nunca desde tan lejos del puerto o la playa. Antes, era imposible con la polución y el humo de los autos, el calor contaminante de chimeneas, salidas de humo, gases y ahora lo veía claro. La mórbida excrescencia de las miserias humanas, sus sudores, calores corporales y humores. Sonrió. Conmovido por la inabarcable sabiduría de Dios Todopoderoso, que había erradicado de la paz de la tierra todo lo que no era puro. Todo lo que había corrompido la natural bondad de lo que él había creado. Desde su privilegiada posición estudió la ciudad que se extendía ante sí. Había subido hasta el punto más alto en el que pudo pensar. El monte de Gibraltar. Un pequeño pulmón natural ubicado en el pleno centro de Málaga, y desde el que se podía ver en ocasiones algunos montes de la cordillera del Atlas en África y el estrecho de Gibraltar. Las vistas eran magníficas. Una impresionante panorámica de todo el centro. Desde el puerto hasta las últimas edificaciones del extremo más septentrional. Observando los bloques de edificios, arracimados sin aparente orden ni concierto, experimentó un nuevo ramalazo de júbilo. Qué silenciosa y tranquila era su nueva necrópolis. Se la veía tan hermosa. Utilizando unos prismáticos que había tomado de un pequeño comercio, pudo ver perfectamente las calles y todos los ejércitos del señor que las recorrían incansablemente. Sonrió complacido. Muy pronto anochecería y entonces vería. Vería las pequeñas luces de la ignominia por excelencia de los que se ocultaban, de los impios, de los pecadores intentando sobrevivir en sus pequeños escondrijos, sus sucias madrigueras de pecado, intentando escapar del juicio supremo. Cuando anocheciera, los vería a todos. Oh, señor, a todos ellos. Encendrían sus pequeñas luces, sus lámparas de queroseno, sus velas, sus generadores de emergencia, y él los descubriría. Iría a ellos portando la luz del señor. Los arrancaría de sus cubiles y los arrojaría a los ejércitos para ser juzgados. El padre Isidro dejó escapar una lágrima, conmovido por el desmedido amor que experimentaba. Recorría su cuerpo como calambres eléctricos. Dios lo amaba. Lo había elegido a él entre todos los hombres y mujeres, y para acometer esa gran tarea, y tenía intención de acometerla hasta agotar el último ápice de sus energías. Permaneció allí sentado hasta que el sol se retiró, mohino. A su alrededor, varias figuras espectrales deambulaban arrastrando los pies, indolentes al fervor religioso padecido por el sacerdote. Recurría a sus prismáticos cada pocos segundos y barría las calles. Los altos edificios, cada ventana. En un momento dado se retiró justo cuando llegó hacia unos arbustos y defecó una suerte de puré de un color desusado, mortecino, recubierto de una baba espesa y blancuzca, pero no le prestó atención. Había vertido tanto peso que los tendones del cuello se marcaban como cables de hierro, y las oquedades entre ellos eran profundas e insoportables. Sus labios eran finos y secos. Apenas dos pellejos blancuzcos que repasaba continuamente con su lengua pequeña y puntiaguda. Por fin, apareció una luz en medio de la oscuridad. Apenas un pequeño punto, pero tan discernible en la oscuridad que imperaba en la ciudad costera, que le saltó a la vista inmediatamente. Era un ático en la zona de la ciudad jardín. Ya conocía el edificio, edificio humilde lleno de personas humildes. Sonrió, bien pagado de sí mismo, de su ocurrencia de trepar al punto más alto de la ciudad para someterlos a todos, y de que estuviera dando resultado. Pero no se apresuró. Continuó revisando todas las ventanas, así como los balcones, las lejanas calles plagadas de erráticas figuras muertas, asomado a sus prismáticos negros que aún olían a nuevo. No tardó en aparecer una segunda luz, algo más lejos, cerca de la zona de Muelle Heredia. Esta vez se trataba de un balcón espacioso donde diversos enseres amontonaban sin sentido. Por encima de ellos, una hilera de luces prendidas en un cable, como un adorno de Navidad, se mecían al viento. En el interior de la casa titilaban varias luces. Probablemente, se dijo, velas de pequeño tamaño, y unos instantes más tarde, más luces. Todas trémulas, mortecinas, en distintos puntos remotos unos de otros. El padre Isidro se incorporó de un salto, experimentando una sensación parecida a la euforia, pero más mezquina. Así que pronto desapareció. Vacua. Trotó desmadrado como un espantajo abominable hacia el viejo camino empolvado que zigzagueaba entre los árboles hasta las calles del centro. La oscuridad era casi completa, pero sus ojos se habían acostumbrado y tenían suficiente para percibir los volúmenes. Recibía arañazos en las pantorrillas y los brazos, pero ya no acusaba el dolor. Naturalmente, cantaba. Le llevó unos treinta minutos llegar hasta el más cercano de los edificios iluminados, en la zona de la Malagueta. Allí, el suelo estaba completamente abarrotado de cadáveres en franca descomposición, y como resultado el aire estaba impregnado de un hedor nauseabundo, rancio y dulce, profundo y sufocante. Se preguntó brevemente qué habría podido pasar, pero pronto la idea se apartó de su mente por sí sola. Al final de la calle, una tímida luna teñía de blanco un mar negro y tranquilo. Miró hacia arriba a los altos balcones, y tal y como había esperado, allí estaba, apartando las tinieblas de la noche. Casi podía oír el ronroneo traqueteante de los generadores ubicados en el balcón. —Ya vengo —anunció a nadie en particular. —Soy el guardián. Soy el juez. Jurado y verdugo. Pasó por encima de los cuerpos caídos y se acercó al portal, que naturalmente estaba clausurado con muebles apilados. Tironió un rato de la puerta hasta que, a través del opaco cristal ahumado de la doble hoja, descubrió un fenomenal cadena cerrada con un enorme candado cheo. El padre Isidro giró sobre sus pies y escudriñó varios vehículos desmadejados, a lo largo de la calle. Se interesó por un viejo modelo de Isid Toledo, que no tenía las llaves en el contacto. El siguiente auto se sacudió con un ruido horrible, más parecido a la risa de una hiena tísica que a un motor. Y no arrancó. Después de algunos intentos fallidos más, por fin pudo arrancar un pequeño de aegu de color ceniza. El motor sonó como el rugido de un tigre en la jungla, alto y solitario, todopoderoso. Hacerlo dar la vuelta resultó un poco más complicado de lo que había pensado. Los cadáveres dispersos por el suelo conformaban baches que, en ocasiones, se dían bajo el peso del vehículo o hacían que las ruedas giraran alocadamente sin encontrar un punto de apoyo. Por fin, pudo alinear el morro con el portal del edificio, puso el freno de mano y revolucionó el motor. Cuando soltó el freno, el daewo se lanzó a gran velocidad. Atravésó la puerta y se llevó consigo todos los muebles apilados, arrojando trozos de madera en todas las direcciones. Por fin, se detuvo cuando chocó contra los primeros escalones de la vivienda. Abandonando despacio el automóvil, el padre Isidro echó un vistazo a la calle. Los zombies estaban ahora visiblemente más nerviosos. Se acercó al más próximo, que movió los brazos descontroladamente, como aquejado del baile de Zambito. Lo cogió por la mano y tiró de él hacia el portal. El segundo lo metió dentro por el sencillo procedimiento de empujarle por la espalda. Toda esta actividad estaba despertando al resto de los muertos. Sus quejidos y cloqueos empezaban a subir de volumen. Sus bocas abrían hambrientas. Y sus cabezas se revolvían inquietas buscando. Desde la distancia empezaban a llegar cada vez más en un más número. Era justo lo que necesitaba. Le llevó algunos minutos más a su zar a un buen número de espectros al interior del portal. Los arandeaba, los golpeaba y los empujaba con fuertes empellones. Y eso hacía que reaccionaran cada vez más rápidamente. Cada vez más hostiles. Como la otra vez en la plaza de la Merced, no le costó mucho hacer que subieran por las escaleras. Apenas los encarrilaba, ellos empezaban a avanzar despacio en la dirección correcta. Palmoteaban las paredes, se enredaban en sus propias piernas y caían blantamente sobre el suelo del mármol. Pero luego se levantaban y continuaban en la buena dirección. Satisfecho, el padre Isidro empezó a entonar su canción. Las personas que sobrevivían escondidas en su domicilio no tuvieron muchas oportunidades. El padre Isidro llevó a su horda de cadáveres resucitados y echó la puerta abajo sin mucho esfuerzo. Los supervivientes nunca empezaron que los zombies llegaran hasta ellos. Allí encontró rostros aterrorizados. Una mujer entrada en años y de aspecto demacrado. Y dos chicas jóvenes también de apariencia enfermiza. Cuando el primer aspecto cruzó el umbral, chillaron y le arrojaron una silla. Huyendo hacia el salón, volcaron la mesa de la cocina y luego corrieron de habitación en habitación mientras los espectros inundaban la vivienda. En medio de la vorágine, el padre Isidro, preso de una excitación desenfrenada, se entregaba a la tarea de recitar pasajes de la Biblia mientras empujaba a los espectros. En la última habitación ya no hubo escape posible. El padre Isidro escuchó los gritos y se arrodilló en el suelo, mirando hacia un punto indeterminado del techo. Rezó largamente por sus almas, que habían sido encontradas culpables y sometidas al juicio último. Cuando todo hubo terminado, se sintió laxo pero satisfecho. Le temblaban las manos y la boca era un pozo de arena. Fue a la cocina y horcó en los estantes, pero solo encontró cereales, legumbres y unos grandes sacos de arroz. En otro sitio encontró botes con mermeladas y varias marcas de cremas de cacao, con y sin avellanas. También garrafas grandes llenas de agua. Bebió sin mesura y luego hundió sus dedos largos y descarnados en el dulce alimento. Comió con lascividad, hasta sentirse enfermo. Eso sí, antes aseguró de dar gracias al Señor por los alimentos recibidos. En los días que siguieron, el padre Isidro repitió su demencial misión numerosas veces. No le resultaba difícil sacar a los supervivientes de sus agujeros en la mayoría de los casos, pues se trataba de personas incapaces ya de seguir luchando, debilitadas física y psicológicamente. Algunas de ellas se rendían sin ofrecer resistencia, casi agradecidas de poner punto y final a esa semiexistencia rodeados de muerte. En otras, se las apañaba bien lanzando sus hordas de resucitados a quienes asusaba con tremenda facilidad. En eso se había vuelto terriblemente efectivo. Casi siempre era el mismo procedimiento. Los localizaba, bien denunciados por la luz o por la procedencia de los sonidos que le llegaban desde los locales comerciales y las viviendas en sus largos paseos. Entonces, destrozaba las barreras lentamente construidas con grandes martillos, sierras mecánicas o cuando era posible vehículos. Era el amo absoluto de todo. Era el rey de la ciudad. Siempre dormía en cualquier parte. La ciudad le ofrecía mil y un lugares confortables son de reposar sus huesos. La habitación de un hotel, un dormitorio en cualquier casa. Se quedaba dormido, arrullado por los lánguidos lamentos de los muertos. Una vez durmió al lado del cadáver hinchado y podrido de lo que parecía haber sido una anciana. Ya no acusaba el olor y, desde luego, no sentía rechazo por los cuerpos devastados por las marcas de la muerte. Una mañana, después de rezar sus oraciones, el padre volvió a las calles a ocuparse de sus tareas. Mientras paseaba por el centro de la ciudad, levantó la cabeza hacia el cielo y se lo encontró de pronto. Asomado a uno de los balcones de un viejo edificio, era él, aquel mismo joven. El joven que había escapado de su primera incursión una vez tendido lo que el señor quería de él. Instintivamente, muy despacio, se retiró a las sombras de uno de los salientes de un edificio cercano sin perderlo de vista. Su corazón latía con renovado ímpetu en un escuálido pecho. Varias veces en días anteriores, el rostro de aquel joven lo había mortificado por las noches, atormentándolo en medio de una nube gris y difusa en la que siempre escapaba a todos sus intentos por apresarlo. Despertaba sudando y pedía perdón al señor por la pobre actuación que había podido ofrecerle aquel día. Sabía que el señor le concedería una nueva oportunidad y por fin la tenía delante suya. Su enorme dentadura brilló en la sonrisa de complacencia que se dibujó en su rostro. En ese momento, otro individuo salió al balcón. Era un tipo alto, de cuerpo atlético, con una barba rala y de aspecto marroquí. Qué apropiado pensó, mientras sus pequeños ojos brillaban con odio en las sombras que le ocultaban. Infames simpios que pronto se someterían al juicio final. Lo juró entonces en el nombre del señor y lo juró sobre la pureza de su propia alma. Pero no se precipitaría. Permaneció allí estudiando sus movimientos y lenguaje corporal y sus maneras a medida que hablaban y señalaban al horizonte. Continuó impávido, sin atreverse a mover un solo músculo hasta que ambos se retiraron al interior de la vivienda. Entonces, soltó el aire de su pecho y respiró entrecordadamente. Los tenía. En los días siguientes se desechó como un depredador por los alrededores de la casa. Quería saber cuántos eran. Quería saber dónde estaban exactamente. Esta vez, estaba determinado a no fracasar. Trepó hasta el último piso del edificio contiguo y allí se acurcó, camuflado por unas vetustas cortinas grises, a espiar por la ventana. Eran muy listos. Antes del anochecer cerraban todos los batientes y apenas asomaban al balcón. Sin embargo, en las pocas ocasiones en las que lo hacían, él ya estaba allí y vio también a una de las chicas escondidas en la plaza de la Merced. Entonces, rechinó los dientes, arropado por el polvo denso y vacilento de las viejas cortinas, y los odió tan profundamente que casi sufrió un desvanecimiento. Una vez, mientras se encontraba cerca del portal, vio salir a dos hombres. El primero era el marroquí, el segundo un hombre que cojeaba de una pierna. Se manejaban bien, corriendo y zigzagueando entre los zombies antes incluso de que estos pudieran reaccionar. Los siguió desde la distancia discretamente, ocultándose entre los resucitados. Los vi entrar en una tienda de ultramarinos, donde estuvieron pocos minutos y salir de nuevo. Llevaban unas mochilas en la espalda. Aquella misma tarde los vio salir de nuevo, correr hacia otra de las tiendas y volver a salir. Y al día siguiente, y al otro también. Eran como pequeñas abejitas afanadas, enredando en algún tipo de plan desconocido. El padre Isidro entraba en las tiendas una vez ellos habían ido y revisaba los estantes. El polvo acumulado les permitía encontrar los huecos donde ellos habían tomado productos. Encontró que faltaban diversos enseres, sobre todo de uso cotidiano y otros más extraños, como tubos de rejilla, herramientas, montones ingentes de pilas alcalinas y hasta botas de agua, de las de plástico resistente, pero no supo extraer un mensaje de toda aquella actividad. Por fin, una de aquellas mañanas vio el tuchido desaparecer por una de las alcantarillas asistido por el marroquí, quien en un momento de tensión tuvo que descabezar a uno de los espectros usando una barra de hierro. Desde su escondite, varios metros más allá, pestañeó como si de repente hubiera comprendido el concepto de la tercera dimensión en el volumen de los objetos. Las alcantarillas. En su vida había pensado en ellas, pero de repente consideró la posibilidad de que debajo de la ciudad, allí donde los resucitados nunca miran, se escondieran los limpios. Qué deliciosa paradoja pensó dar casa a los pecadores en las alcantarillas tal y como ellos persiguieron a los cristianos en las cloacas de la antigua Roma. Pronunció la palabra de viva voz, venganza. Sabía a través de palabras del apóstol Pablo que solo Dios tiene el derecho moral de una venganza justa, pero ¿acaso no era el instrumento de Dios? Su puño de castigo, el ejecutor de su juicio último. Una vez el marroquí hubo vuelto a la seguridad de su cubil, el padre Isidro corrió hacia la tapa de la alcantarilla, la retiró y se deslizó dentro de la agilidad de un atleta. Estaba oscuro como boca de lobo, pero allá a lo lejos aún despuntaba la luminescencia mortesina de la luz que portaba el impuro. venguando a medida que se alejaba. Durante mucho tiempo el padre Isidro fue siguiendo al cojo desde la distancia. No fue difícil porque el hombre iba dejando un rastro de cordel por donde pasaba. Cruzaron por oscuros túneles y estrechas tuberías. Se arrastraron por inmundos recovecos y caminaron con prudencia arrastrando los pies allí donde las aguas fecales eran altas. Lo siguió todo el tiempo, silencioso y civilino, como el golem de Tocking tras el portador del anillo en las minas de Moria. Llegado a su punto el cojo se detuvo y pareció descansar junto a una pared de cemento que corría perpendicularmente al corredor que habían venido siguiendo. Luego volvió a retomar el camino de vuelta. El padre Isidro reculó por el túnel con los grandes ojos blancuzcos fijos en la luz trémula que se acercaba. Por fin dio con un resquicio en la pared de ladrillos y desapareció por él. Esperó jadeante a que el cojo pasara de largo y esperó hasta verlo desaparecer en la distancia. No había duda. Iba de vuelta. Entonces continuó por el túnel hasta el punto donde había descansado y permaneció allí de pie y mirando alrededor. ¿Qué había hecho allí? ¿Qué buscaba? Miró y buscó escudriñó la pared con sus manos pero no encontró nada. Había una leve luz que se filtraba por el pequeño hueco de la tapa de una alcantarilla pero no era suficiente para ver bien así que trepó los dos escalones de la pared e hizo saltar la tapa con un fuerte empellón. Entró la luz y una suave brisa de aire fresco y cuando se acostumbró de nuevo a la claridad la luz estela y la impasible de la fachada del corte inglés le saludó. Y entonces comprendió lo entendió perfectamente no había nada de especial en aquel túnel el túnel no era el objetivo era el medio iban a escapar a cruzar por la ciudad por debajo con los tibios rayos de sol iluminando su rostro cadavérico el padre Isidro cerró los ojos aspiró suavemente y comenzó a reír como un desquiciado. Capítulo 25 En la mitad de la noche el fuerte ruido de la lluvia cayendo sobre los tejados de la ciudad les despertó. Llovía tan abundantemente que no tardaban en formarse grandes caños de agua precipitándose desde las canaletas del tejado hasta el suelo. Allí los zombies parecían no acusar el agua. Vagaban erráticos como de costumbre. Esto no es bueno dijo el cojo asomado tras el cristal de la ventana. Tenemos que haberlo hecho antes. Estábamos preparados protestó Roberto. Si el agua inunda las alcantarillas acabó nuestro plan continuó el cojo. En el cielo el finísimo trazado de un relámpago quebró momentáneamente a la oscuridad de la noche. Están llorando la muerte del pollo antes de que salga siquiera el huevo ¿no? Dijo Moses con las palmas de ambas manos apoyadas contra el cristal. Estaba frío pero al tacto era agradable. Mañana bajaremos ahí abajo y echaremos un vistazo. Si se puede hacer será si no se puede esperaremos unos días. Llevamos semanas aquí un poco más no va a ser la gran diferencia. La gente de Carranque no va a desaparecer. ¿Y si sí lo hacen? Preguntó Isabel. Si desaparecen dejarán una nota y si desaparecen dijo en tono logubre. Nos alegraremos de no haber podido llegar antes. Vamos a dormir mejor. Al día siguiente todo el mundo se levantó mucho antes del amanecer. El cielo parecía encapotado pero la lluvia había cesado y el olor de la noche era embragador. Húmedo y limpio. Solo entonces se dieron cuenta de lo mal que había olido toda la ciudad hasta ese momento. Desayudaron poco y se enfuntaron en el equipo que habían ido cosiendo poco a poco. Botas de agua guantes y hasta unos improvisados protectores que les cubrían la boca y la nariz en previsión del olor. Comprobaron las linternas cargadas con pilas nuevas y se ajustaron las pequeñas mochilas a las espaldas. En un momento dado, mientras los demás echaban un ya rutinario vistazo a la calle para ver el número de zombies y su ubicación respecto al portal y a la entrada de la alcantarilla, Moses se acercó a Isabel y le habló con un tono discreto. Quiero que le eches un ojo a Mary. Estoy preocupado por si vuelve a desconectarse. Las cosas pueden ponerse muy feas. Yo iré detrás de ustedes todo el tiempo. Si notas algo extraño, házmelo saber inmediatamente, ¿sí? Lo último que quiero es que se ponga a chillar allá abajo o que suelte su linterna y salga corriendo por algún túnel. Estará bien, contestó Isabel moviendo la cabeza afirmativamente. De verdad, estuvimos hablando de esto la otra noche. ¿Has superado todo aquello? Bueno, me alegro. Isabel sonrió aunque tímidamente. Unos minutos más tarde, el equipo bajaba por las escaleras hacia el portal. Ninguno decía gran cosa, lo que confería a la escena un tinte dramático que, en realidad, nadie deseaba. Moses se quedó rezagado unos instantes echando un último vistazo a aquellas cuatro paredes que habían sido su refugio durante tanto tiempo. Le parecía que había sido ayer cuando el cojo le dijo que los muertos estaban volviendo a la vida. Pero aunque se esforzó, no encontró muchos recuerdos de la vida antes de la infección. Se despidió en silencio, cerró la puerta y se reunió con el resto. Todos sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Dijo Moses una vez que estuvieron reunidos en el portal. Pero me gustaría que lo repasáramos una última vez. Miró a los ojos de todos, pero no obtuvo respuesta, así que continuó hablando. Vamos a retirar ese mueble para salir. Tan pronto la abertura lo permita, salimos todos juntos en hilera. Josué irá primero y Roberto en segundo lugar y va señalando a todos uno por uno mientras los mencionaba. Luego Mary, Isabel y yo iré al último, cubriendo la retaguardia. La entrada de la alcantarilla que vamos a usar está a 100 metros hacia la derecha. La tapa ya tiene un gancho puesto, así que retirarles cosa de un segundo. Josué baja primero por si hubiera sorpresas abajo y nos avisa una vez que ha comprobado que todo está tranquilo. Mary salta en segundo lugar y después Isabel. Isabel, no saltes inmediatamente. Dales unos segundos para que les dé tiempo a retirarse. De acuerdo, dijo Isabel. En un salto pequeño pero siguen siendo dos metros, así que prepárense para la caída. Roberto y yo nos encargaremos de darles cobertura mientras bajan. Y por fin Roberto salta y yo les sigo. Y aunque nunca lo han hecho, confieso que esas cosas que nos sigan esta vez no lo hagan. ¿Todo entendido? Asintieron con enérgicos movimientos de cabeza. Isabel expulsaba aire por la boca y cambiaba el peso de su cuerpo de una pierna a la otra. Bien, hagámoslo. Roberto y el cojo se pusieron a un lado del pesado mueble de cocina y lo empujaron no sin esfuerzo. Las patas de metal arrancaron groseros chirridos de las pétreas losas de suelo. Aunque era un sonido que todos habían oído muchas veces antes, en aquella ocasión consiguió despertar viejos temores que creían tener olvidados. Inconscientemente, Mary retrocedía dos pasos. Por fin, cuando la luz clara y limpia de las primeras horas del día llenó la habitación, el cojo les dedicó una rápida mirada y salió afuera. Tal y como se había previsto, abandonaron el portal en fila y a buena velocidad, dirigiéndose siempre derechos hacia la entrada de las cloacas. Los espectros se volvían a medida que ellos pasaban corriendo a su lado, levantando las manos. A juzgar por sus movimientos erráticos, parecían sorprendidos como si hubieran montado guardia durante largo tiempo como para descubrir que el enemigo no llegaba a ninguna parte. Estaba ya entre ellos. Tras derribar de un fuerte empujón a un espectro que se interponía en su camino, el grupo llegó finalmente a la entrada. El cojo se agachó y tiró el gancho, retirando la tapa con facilidad. Uno a uno fueron deslizándose por el agujero mientras Roberto y Moses mantenían un ojo en los espectros, que se acercaban cada vez más rápido. Ya casi están aquí, dijo Roberto, pendiente de un muerto viviente que se acercaba dando tumbos como si estuviera a punto de caerse a cada paso. Ya están, dijo Moses mirando por encima del hombro como Isabel desaparecía por el hueco. Ya están, vamos adentro. Roberto se agachó y se perdió por fin en la oscuridad del pozo, pero inesperadamente el espectro cortó los cuatro últimos pasos lanzándose hacia adelante con un rápido movimiento y agarrando a Moses de la manga, haciéndole encorparse. El zombi quedó medio tendido en el suelo. Moses tiró varias veces con toda la fuerza de la que fue capaz, pero no fue suficiente. La zarpa que le sujetaba se cerraba como una tenaza protegiosa. El espectro le miraba desde el suelo, iracundo, abriendo y cerrando sus mandíbulas en rítmicos y frenéticos movimientos, como si fuera un muñeco mecánico al que hubieran dado cuerda. ¡Mou! Llamó la angustiada voz del cojo desde el agujero. Moses miró alrededor. Había cinco o seis zombies que no tardarían en llegar hasta él. Avanzaban deprisa trotando como posesos con sus miradas vacías puestas en él. Tan deprisa de hecho que en unos segundos los tendría encima. Sin dejar de intentar librarse de la cara del espectro, enumeró sus posibilidades y tomó una repentina decisión. Apretó el brazo contra su cuerpo y se lanzó por el hueco de la alcantarilla. El espectro fue arrastrado medio metro a medida que Moses se precipitaba por el agujero. Su brazo hizo un ruido monstruoso al quebrarse al menos por tres sitios diferentes. Sin embargo, la tenaza no se soltó y Moses se balanceó fuera de control golpeándose la cabeza con el borde del asfalto. El brazo quedó doblado en un ángulo de 90 grados perfecto y la posición de la muñeca también resultaba irreal comparada con el resto del cuerpo, como un muñeco mal ensamblado. Nada de ello parecía afectar al muerto viviente. —¡Tiren de él! —dijo el cojo desde la alcantarilla. Moses sintió como tironeaban de sus piernas, así que se aferró con mandas manos al brazo desconjuntado e hizo un esfuerzo para trepar, para oponer más fuerza hacia abajo. Por fin, entre crujidos, la mano del zombie se dio y Moses cayó pesadamente entre el resto del grupo. —¿Estás bien? —preguntó el cojo chillando a escasos centímetros de su cara. —Sí, sí, dijo Moses con el brazo aún dolorido. Miró arriba y en el agujero de la alcantarilla vio muertos vivientes asomando con los ojos abiertos de par en par, frenéticos. Se daban empujones y codazos para poder mirar por la abertura. —¡Vámonos! ¡Vámonos ya! —espetó Roberto. —Terminarán por colarse por el hueco. —¡Ya, andando! Contra todo pronóstico se sintieron más alividos a medida que avanzaban por los túneles, alejándose de las inquietantes y estridentes voces de los espectros. Hasta un rato después, cuando el silencio cayó sobre ellos que Moses comprobó que Mary sollozaba. Resultó que el agua no era un problema, como habían temido. Chapoteaban continuamente en una suerte de limo denso y oscuro, pero el nivel apenas pasaba de la pantorrilla. Los heces de luz barrían las paredes en todas direcciones. A veces las mortecinas luces blancas sorprendían una cucaracha que huía pared arriba a gran velocidad o una montaña de porquería arrumbada contra una esquina. Pero nadie decía nada. Un rato después, el grupo se detuvo. Es aquí, hemos llegado, anunció el cojo. Moses se acervó a la pared que le separaba del río y pasó la mano por ella. El tacto era frío y rocoso. Tenemos que pensar mejor cómo vamos a hacerlo cuando lleguemos a la siguiente alcantarilla, exclamó. La última vez no nos fue demasiado bien. Funcionaba bien cuando iba yo solo, se apresuró a decir el cojo y algo en su tono de voz llevaba implícita una disculpa. Sí, pero ahora somos cinco. Ese es el problema. Es demasiado tiempo. Esas cosas tienen tiempo más que suficiente para echarnos encima a sus malditas manos. Podemos hacerlo más rápido, dijo Isabel, más para sí misma que para los demás. No habrá más remedio que confiar en eso, dejó Moses, pasándose una mano por la cara como si quisiera apartar el recuerdo de la escena que había vivido no muchos minutos atrás. Bien, de acuerdo, dijo el cojo despacio, iluminando con la linterna la tapa de las alcaterillas que se encontraba apenas 20 metros. Pues vamos. Entonces, el túnel explotó. Un fulgurante y cegador resplandor blanco lo llenó todo. Tuvieron la sensación de ser transportados, arrebatados del lugar donde habían estado como si hubieran salido despedidos de una montaña rusa tipo cohete. El calor intenso les abrazó la piel y cayeron desmadejados varios metros más allá, envueltos en polvo y cascotes. El túnel se llenó de humo que olía a cenizas y a pólvora agastada, pero el techo se había colapsado y se escapaba hacia la luz del día. Aturdido y magullado, Moses abrió los ojos. Descubrió que le costaba moverse y que respiraba con dificultad, jadeante como si acabara de correr los 100 metros lisos. Sentía en el pecho una fuerte presión y al intentar incorporarse, notó que algunos pedazos de escombros resbalaban de su cuerpo. Estaba prácticamente enterrado entre los restos del túnel. Le apareció que el aire encerraba una especie de pitido constante y molesto, pero al moverse los cascotes que cayeron silenciosos a un lado, descubrió que eran sus oídos embotados por la explosión. Moses llamó a sus amigos por sus nombres uno a uno y descubrió que empezaban a recuperar la audición. Aún así, tuvo la angustiosa sensación de estar hablando debajo del agua. Intentó ver algo a través de la polvareda. Cerca suya, había al menos dos cuerpos medio enterrados entre los cascotes. Se arrastró como pudo hacia el más próximo, cogió su mano y la sacudió. Pero estaba inerte, totalmente alácia. Su brazo presentaba una herida longitudinal, como si se hubiera raspado con algo. —¡No, por favor, no! Sacudió el cuerpo, intentando obtener respuesta y al hacerlo reparó en el viejo George y Chris que conocía también. Era Isabel. Isabel enterrada en escombros. —¡Isabel! Gritó, sacudiéndola con más fuerza. —¡Isabel! Notaba como el pánico nacía de su pecho y germinaba por todo su cuerpo, cálido y paralizador. Luchaba por arrastrarse un poco más. Tenía que llegar hasta su cara, ver cómo estaba y si podía respirar o estaba enterrada. A pocos metros, alguien más movía. Escuchó tosos entre la polvareda. Las lágrimas dejaban surcos de piel limpia en sus mejillas manchadas de tierra. Por fin, inesperadamente, Isabel se sacudió con un violento espasmo. Arrancó a toser con gran fuerza, haciendo caer los escombros a ambos lados. Moses se sintió invadido por una enorme sensación de gratitud y se arrastró hasta recorrer el tramo que le separaba de ella. —¡Tranquila! ¡Ya está! ¡Tranquila! decía, sujetándole la mano con fuerza. Alguien más estaba llamando a Mary, no mucho más lejos de ahí. —¿Puedes? ¿Puedes levantarte? preguntó. Isabel se llevó una mano temblorosa a la frente. Había sangre allí, mandando abundantemente. —¿Qué pasó? preguntó con un hilo de voz. —No lo sé. Una explosión, pero no lo sé. El grito desgarrador del cojo les interrumpió. Gritaba el nombre de Mary una y otra vez. Moses miró en su dirección y allí bañados por la luz del día que entraba por el techo, estaba el cojo con el cuerpo desmadejado de Mary entre sus brazos. Su cabeza estaba hundida en el hueco de su cuello. El rostro de ella estaba vuelto hacia atrás, con los ojos cerrados y su cabello rubio convertido en una maraña de pelos y sangre. —¿Moses? —ahogó un grito. —¡Roberto! —soyó su Isabel, con ambas manos cubriéndose la boca. Pero Roberto no se movía. Continuaba allí donde había sido lanzado por la explosión. Su brazo estaba torcido sobre la espalda, en un ángulo que hubiera sido difícil de realizar sin años de distramiento gimnástico. Y entonces, emergiendo paulativamente como el rumor del agua en un río, los lamentos de los muertos llegaron a sus oídos. Primero uno, luego otro. Los homies comenzaban a asomarse por el borde de la grita que había debajo de la explosión. Parecían indecisos y hasta atemorizados a juzgar por sus ojos abiertos de par en pan y la forma de sus bocas formando círculos perfectos. Pero luego divisaron al cojo, llorando con el cuerpo de Mary contra su pecho. Y sus ojos volvieron a reflejar el tremendo ansia que les caracterizaba. —¡Adiós! musitó Moses. Haciendo acopio de fuerzas ignorando el dolor lacerante de sus castigados músculos, consiguió incorporarse y ponerse detrás de Isabel. Lo hizo despacio para no traer la atención de los espectros, pero su mirada bailaba continuamente entre ellos y el cojo. —¡Josué! llamó. —Estoy gritando en voz baja, se descubrió pensado. —¡Vamos! le dijo Isabel. ¡Tenemos que irnos! Puso sus manos debajo de las axilas de ella y tiró hacia arriba. Le sorprendió constatar lo poco que pesaba, pero aún así sus brazos protestaron por el inesperado esfuerzo. —¡Está muerta! dijo el cojo volviendo su rostro hacia ellos. —¡Mary! ¡Mary está muerta! Los muertos vivientes se habían arremolinado alrededor del agujero. Había un salto de unos dos metros hasta abajo y se debatían acerca del borde. Moses sabía que en el momento en que uno solo de ellos se decidiera lanzarse o cayera por accidente todos los demás se precipitarían hacia ellos como un solo cuerpo. —¡Josué! ¡Los zombies! ¡Por el amor de Dios! ¡Hay que volver por el túnel! Isabel se había acercado a Roberto. Su brazo estaba laxo, inútil. Le pasaba una mano por la cara y le llamaba, pero Roberto tampoco contestaba. Entonces, como atendiendo a un instinto básico, Moses miró hacia arriba y le vio. Era un hombre alto, de tezca de avérica y grandes globos oculares a los que la extrema delgadez de su rostro le conferían un aspecto pavoroso. Estaba de pie entre los zombies, en primera fila y sonrían mostrando una dentadura grande y perfecta. Unos pocos cabellos blancos caían en láseos a ambos lados de su cabeza. Vecía una raida azotana de sacerdote. El sacerdote le señaló con el dedo. —Y Jesús se acercó a los impios y les dijo, regocíjense porque la hora es la señalada y es hora en verdad de purgar sus pecados con la sangre que derramé en nombre de la expiación. Isabel se giró con la rapidez de una gacela que pastando con el prado percibe el olor de un depredador a escasos metros. Moses vio la expresión de terror que se había apoderado de ella. El blanco de sus ojos contrastaba vivamente con la abundante sangre que teñía a su semblante y lo entendió. Era aquel tipo, el cura que los había perseguido en la plaza de la Merced, el jodido cabrón que había hecho volar el túnel por los aires. Sin pensárselo dos veces, Moses tomó un cascote de cemento y ladrillo y lo arrojó con furia contra el cura. El impacto fue certero. El proyectil desangranó un ruido seco al acertar al sacerdote en plena frente. El cura trastapilló, aullando como una higiene herida y moviendo los brazos como si fuera a perder el equilibrio. Los zombies por excitación, revolviéndose como una jauría de perros esperando a la orden de su amo para hincar el diente en su presa. ¡Josué! gritó al fin. ¡Tenemos que irnos ya! El cojo miró hacia arriba, con los ojos anegados en lágrimas. Su cara era la máscara griega de la tragedia. Moses se acercó a Isabel y buscó el pulso en el cuerpo entierte de Roberto. No obstante, ni en la muñeca ni en el cuello percibió el ritmo de su corazón. Miró a Isabel y ésta le pareció una extraña. Tanto había cambiado su expresión por amor que del pánico la había contaminado. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Dijo tironeando de ella. Su propia voz le pareció distinta e irreal. ¡Está muerto, Isabel! ¡Vámonos! ¡Está muerto! ¡Tú! Bramó el padre Isidro desde lo alto del cráter. Sus ojos estaban henchidos de odio. Moses lo miró desafiante. El sacerdote cogió el brazo del muerto viviente que tenía al lado y con un rápido movimiento lo arrojó al interior del agujero. El espectro cayó de bruces. Una visión extraña porque no intentó ponerse las manos para frenar la caída como haría instintivamente cualquier ser vivo. Estaba apenas cuatro metros del cojo. ¡Josué! gritó Moses las sienes le palpitaban con tanta intensidad que su visión se nubló por unos instantes. El cojo se volvió hacia él y algo en sus ojos le provocó una nueva oleada de pánico si cabe mayor que las anteriores. Algo en sus ojos le estaba diciendo ¡Ha muerto, amigo! ¡Ha muerto y me rindo! ¡Me rindo! ¡Me rindo, hermano! El zombi se incorporaba torpemente pero con la vista fija en ellos. Al momento otro de los muertos vivientes caía pesadamente al túnel al lado del anterior. Llevaba camisa azul de manga corta y corbata y Moses bloqueado y fascinado por un momento pensó en cuánto se parecía al imbécil del BBVA que le rechazó un crédito personal hace unos años. Esa vez fue Isabel quien tiró de él. Movía la boca pero no entendía lo que decía como si alguien hubiera desconectado el sonido. Por fin sacudió la cabeza y miró en la dirección que Isabel le señalaba. El túnel a sus espaldas la boca ciaga y húmeda por la que habían venido. Llenos de confianza. Un tercer zombi llegó al pie del cráter resbalando por la pared del cemento y cayendo prácticamente de pie. El padre Isidro continuaba empujándolos con un ojo cerrado a causa de la sangre que brotaba de la herida. Se había limpiado con una manga y había dejado unas marcas horizontales que a Moses le pareciera un pintura de guerra. Y a aquel le siguieron rápidamente a un cuarto y un quinto. Empezaron a llegar en proporción geométrica una cascada de cuerpos que al aterrizara despedían sonidos acuosos como frutas maduras estrellándose contra el suelo. En ese momento uno de los espectros se ablanzó sobre el cojo y lo derribó hacia atrás. Se quedó inmediatamente por un segundo espectro. Moses hizo un intento de llegar hasta él pero tres espectros se interpusieron en su camino amenazantes. Moses miró más allá de ellos no había ya señales de lucha. El cojo simplemente había desaparecido tras las figuras de los atacantes que se secudían violentamente a medida que golpeaban cortaban y desgarraban la carne que había sido Josué su hermano Josué. Moses chilló impotente pero Isabel lo retuvo con fuerza esforzándose por tirar de él en sentido contrario. Por fin ignorando la proximidad de los espectros la chica le cogió la cara con ambas manos se las puso delante y le gritó con todas sus fuerzas quiero vivir vivir sácame de aquí por favor sácame de aquí Moses la miró perplejo le temblaban las manos y la parte inferior de su mandíbula se movía como si tuviera vida propia pero los ojos de Isabel expresaban tanto súplica como mandato y Moses sintió un renovado impulso que le hizo reaccionar cogió la mano de Isabel y trotó torpemente hacia el túnel que se alejaba oscuro de aquel cráter no pueden escapar nadie puede escapar a la ira de Dios chilló la voz aguda el sacerdote Moses se sintió aliviado cuando a medida que recorrían en medio de la oscuridad del túnel se dio cuenta de que la verborrea del sacerdote desaparecía poco a poco haciéndose cada vez más y más lejana aún así los muertos aún los perseguían capítulo 26 en tan solo unos días se obtuvo el consenso y la aprobación para intentar hacer funcionar el helicóptero del edificio de la policía hubo algunos detractores pero la democracia habló por sí misma y la mayoría impuso el resultado de la votación la comitiva que escoltaría al piloto estaba compuesta como no podía ser de otro modo por Dozer Uriken José y Susana llegaron sin dificultades al edificio de la comisaría utilizando los túneles de las cloacas y se sirvieron de una salida ubicada en la parte trasera donde encontraron muy pocos zombies apenas 4 metros les separaban de la misma entrada que habían utilizado la última vez un ventanuco que se abría en la pared a casi 2 metros de altura lo que les garantizaba que ninguno de aquellos espectros iba a seguirlos una vez estuvieron todos adentro siguieron su estricto protocolo de prudencia aunque para entonces ya les había quedado claro que el edificio seguía tan vacío como lo dejaron ya relájate hombre dijo Uriken dando una sonora palmada a Jaime en la espalda llevas el culo tan apretado que parece un tampón que aprueba de niños todos rieron incluso Jaime que hasta ese momento había parecido un poco descompuesto las diáfanas alas seguían vacías las mesas volcadas los papeles dispersos por el suelo unos maltrechos armarios de metal formaban una montaña en mitad del recepidor principal y al pasar junto a ellos uno era invitado a preguntarse cuál había sido la historia de aquel lugar que había pasado mientras los agentes de la autoridad eran literalmente diezmados en las calles en sus intentos por detener no solo a los espectros resucitados sino también a la población civil que había enloquecido entregada a la histeria colectiva cuando al pillaje y a la poliencia por la violencia se trataba subieron las escaleras hacia los pisos superiores emulando un rato por sus estancias intentando encontrar el acceso a la azotea con el helipuerto Jaime siempre permanecía en retaguardia protegido por Dozer por fin tras subir unas angostas escaleras de cemento se encontraron saliendo al exterior allí el hermoso S-135 de color azul y blanco descansaba radiante sobre sus dos grandes aletas durante unos instantes nadie dijo nada era grande más grande de lo que había imaginado el interior era espacioso contaron con facilidad hasta seis pasajeros además del piloto Jaime daba vueltas alrededor con una expresión extraña en ocasiones pasaba la palma de la mano por su estructura o se agachaba para mirar algún detalle como lo ves chico preguntó Dozer es fantástico dijo Jaime rápidamente esta maravilla puede lograr fácilmente no sé digamos una velocidad máxima de unos 260 kilómetros por hora y deberá darnos una autonomía de vuelo de 600 kilómetros tal vez hasta más 600 kilómetros coño eso está muy bien no me gustaría tener que parar a repostar en cualquier parte ¿crees que podrás pilotarlo? eso voy a ver ahora mismo dijo con una sonrisa que era mezcla de excitación y miedo tal vez no funcione dijo Susana mientras Jaime pasando la mirada por todo el panel de instrumentos nos acomodaba en el asiento quiero decir si el helicóptero está bien ¿por qué no lo usaron para salir de aquí? cuando estuvimos aquí la última vez había bastantes cadáveres dentro de la comisaría quizá uno de esos chicos podridos que encontramos era precisamente el piloto comentó José con una media sonrisa Susana gruñó si bien pudo haber sido eso Jaime estaba concentrado en los mandos miraba a su derecha y arriba hacia los controles ubicados encima de su cabeza y aún no se había atrevido ni a poner las manos sobre las palancas del control Jaime dijo Dozer si no estás seguro déjalo en el momento que quieras recuerda que es solo una primera aproximación ¿de acuerdo? podemos volver en cualquier momento ya has visto lo fácil que ha sido no, no es que dijo Jaime cada vez más maravillado con el hecho de estar sentado a los mandos de un aparato como aquel deja ser al chico hombre Jaime dijo Hurricane él puede pilotar y hacer pompas de chicle con el culo ¿no es así pequeño? claro estoy perfectamente dijo reconozco casi todos los instrumentos creo que esto puede ir muy bien mira esto Dozer se asomó a la carlinga de cristal Jaime localizó entre sus pies un pequeño pedestal de instrumentos con un tacómetro de la velocidad del rotor mira el indicador de la velocidad en el aire altímetro el indicador del flujo de combustible el botón para el encendido y esto de aquí mueve una bomba que inicia la corriente de combustible que va a los motores bueno parece que hubieras nacido en uno de estos dijo Dozer sonriendo como si hubiera sido la orden de despegue de la torre de control Jaime pulsó algunos interruptores los indicadores se encendieron algunas agujas comenzaron a marcar mediciones el indicador de gasolina marcaba tres cuartos de depósito hasta tiene gasolina dijo sin poder contener una pequeña carcajada accionó algunos controles para empezar a bombear el combustible y activó el motor eléctrico conectado a un acumulador entonces la máquina cobró vida el rotor de cola comenzó a moverse lentamente con un fuerte zumbido alcanzando rápidamente las 50 revoluciones por minuto Jaime miró a Dozer maravillado esto funciona funciona de puta madre prendió los arietes y el rotor se estabilizó preparado para la puesta en marcha retírense voy a intentar levantarlo un poco Dozer pestañó y seguro pero el chico parecía saber muy bien lo que hacía Aranda había sido explícito en sus instrucciones solo familiarizarse con el aparato prudencia máxima nada de prueba sin conocer exactamente lo que estaba haciendo pero suponía que intentar levantarlo un poco podía incluirse en la directiva a familiarizarse con el aparato hizo señas a los otros para que se apartaran del helicóptero con una sonora exhalación Jaime oprimió el botón de encendido e inmediatamente brotó una llama de los reactores la cual desapareció al consumirse el exceso de combustible a la luz del día los reactores funcionaban sin que se notara fuego ni humo alguno en ellos las aspas comenzaron a rotar al principio lentamente pero pronto cogieron velocidad y no fueron sino un plato sinuoso de color gris verla dozer pensó que el sonido era exactamente el mismo al que le tenía acostumbrado el cine de hollywood pero nunca había imaginado que fuera tan fuerte el viento que despedía era tan espectacular como inesperado sus camisas tremolaban como si fueran a desgarrarse y salir despedidas Jaime cogió la palanca de control colectivo con ambas manos no transmitía vibración alguna y el tacto se sentía firme y robusta por fin tiró suavemente de ella y el aparato comenzó a ascender lentamente la sensación de euforia fue increíble allí mismo tenía la otra palanca la del otro cíclico sabía que sólo tenía que empujarla para que aquella belleza blanco azulada comenzara a desplazarse hacia adelante se sentía invencible como si pudiera pilotear a través de toda la ciudad y aterrizar en la torre manca de la mismísima catedral dozer observó como el helicóptero ascendía a medio metro a medida que lo hacía se le dispararon todas las aromas miró a sus compañeros y pudo ver en la mirada de Susana que al menos ella compartía su nerviosismo mala cosa pensó Susana podía abrir las señales esa mujer les había salvado la vida más de una vez con su sexto sentido Jaime Jaime bájalo se la veía absorto mirando hacia adelante y a las palancas de mando al mismo tiempo no te escucha chilló Uriken dozer se movió un poco hacia adelante de forma que hubieran más posibilidades de que Jaime le viera con la vista periférica movía los brazos haciendo grandes espuavientos bájalo Jaime ya el helicóptero se inclinó apenas perceptiblemente y se desplazó unos centímetros hacia adelante describiendo un ligerísimo vaivén dozer se congeló incapaz de decidir qué hacer a continuación José avanzó unos pasos como si tuviera en mente sujetar las aletas pero en ese momento el helicóptero empezó a girar de cola hacia la izquierda el pequeño rotor trasero se cernía lentamente sobre el equipo de dozer Jaime chillaba este agitando los brazos más rápidamente a medida que la cabina desaparecía de su vista Susana se retiró al interior de las escaleras pero José y Uriguen estaban más separados José se tiró al suelo y puso sus manos sobre la nuca para dejar que el rotor pasara por encima de él y Uriguen se apretó contra la pareda a la expectativa de lo que pasara después la cola siguió su trayectoria cobrando cada vez más velocidad si seguía ese rumbo calculó dozer ya no podría volver a aterrizar las aletas pendían ya prácticamente fuera de la plataforma de aterrizaje entonces el helicóptero giró con inesperada velocidad descargando un poderoso coletazo contra dozer que fue arrojado al suelo con violencia y había arrastrado varios metros el aparato estaba fuera de control en el interior de la cabina Jaime notó el golpe contra dozer no entendía qué estaba pasando bien fuera porque los mandos eran más sensitivos que los controles que había utilizado en un simulador o porque había algo que este no había contemplado y de lo que nada sabía apenazado por el nerviosismo comprendió que de seguir así podría provocar que el helicóptero escorase hacia cualquier lado y entonces las aspas podrían chocar contra el edificio o aún peor alcanzar al resto del grupo así que accionó los controles y obligó al helicóptero a elevarse hacia el cielo abierto seguramente allí podría acabar de entender las tilesas pero definitivas diferencias con el control del aparato Dios mío susurró dozer desde el suelo sintiendo una quemazón incrisendo que nacía de las costillas miraba como el helicóptero iniciaba el ascenso José llegó corriendo a su lado seguido de Uriken y Susana ¿estás bien? preguntó voy a tomar por el culo de estar bien soltó dozer con la mano en el costado y sin perder de vista el helicóptero José siguió su mirada el aparato estaba describiendo una media circunferencia en el aire y empezaba a latearse sobre un costado a gran velocidad entonces se enderezó solo para comenzar a avanzar con el morro inclinado hacia abajo alejándose cada vez más del edificio dozer el chico dijo Susana lo controlará ya lo verás lo conseguirá pero el helicóptero volaba como una libelula en medio de una nube de humo de hachis por un momento cayó con brosquedad hacia la calle una avenida ancha con una rotonda en el centro luego remontó girando peligrosamente sobre sí mismo y por fin fue a dar de costado contra el edificio que se levantaba en el extremo opuesto de la avenida el impacto fue terrible el sonido de las aspas se tocó con una pesadilla mecánica que por fin se detuvo con un ruido quejumbroso y metálico se levantó un enorme polvarede y cayeron grandes cascotes contra la calle Susana miraba con ambas manos tapándose la boca cuando por fin pudieron ver algo se encontraron con la visión espantosa del aparato incrustado contra la fachada con la cola asomando desde afuera la cabina había acabado dentro de una habitación sepultada por escombros allí moría el viejo sueño de aranda de sobrepolar la ciudad buscando otros supervivientes de aterrizar en los tejados de los centros comerciales para conseguir abastecimiento de mudar fácilmente el campamento a otros destinos menos inhóspitos lejos de la ciudad Dios bendito dijo el fin Susana no no ha explotado dijo José sin perder de vista el aparato siniestrado Jaime puede estar vivo sí puede ser repitió Uriken Susana se asomó al borde de la plataforma el espectáculo era pavoroso los zombies se movían frenéticamente aullaban y agitaban los brazos como depredadores a punto de abalanzarse sobre su presa el impacto les había despertado hay muchísimos más de lo habitual no importa tenemos que ir por Jaime dijo Uriken y lo haremos joder sí que sí dijo José yo no voy a poder chicos dijo Dozer creo que me roto un par de costillas duele un huevo pero si me acercan al borde les cubriré desde aquí aún puedo disparar de acuerdo dijo Susana con el aire de preocupación entonces mejor que nos demos prisa si está vivo el tiempo es esencial podría necesitar ayuda médica movieron a Dozer con todo el cuidado que les fue posible hacia el borde del helipuerto y le acercaron su fusil era una magnífica posición desde allí podría cubrir toda la rotonda y el camino que debían seguir sus compañeros hasta llegar al edificio de enfrente no intercambieron muchas palabras más salieron corriendo hacia el piso de debajo con una sombra de preocupación velando en sus rostros capítulo 27 perdieron la cuenta de cuánto tiempo habían estado avanzando a ciegas por los túneles habían perdido las linternas pero sus ojos no tardaron en acostumbrarse a las penumbras que se rompían de tanto en cuando por las ocasionales pequeñas rejillas que comunicaban con la calle intentaron retroceder volviendo por el mismo camino hasta la casa refugio de la calle beatas pero pronto descubrieron que se habían perdido porque recorrían galerías abovedadas que no reconocían ¿dónde nos equivocamos? preguntó Moses más para sí mismo que dirigiéndose Isabel no importa tenemos que seguir escucha y Moses con la mirada ausente se concentró en ello efectivamente aunque distantes los inquietantes sonidos de los oídos histéricos de los muertos les llegaban en ominosos ecos desde algún punto indeterminado detrás de ellos bien cambiamos de dirección tal vez eso los despiste musito Moses que aún respiraba con dificultad tomó de nuevo Isabel de la mano y se deslizó por una abertura estrecha en la pared más merodianal desde allí accedieron a un pasaje angosto de techo bajo donde sus jadeos reverberaban en todas direcciones multiplicando la sensación claustrofóbica que experimentaban avanzaron así durante un rato tomando una ruta en una dirección e inesperadamente cambiando por un nuevo ramal que se abría izquierda a derecha hacia un destino nuevo en cierta ocasión descendieron por unas escaleras largas y estrechas donde el aire era cálido y sofocante solamente para volver a subir unos metros después luego recorrieron un complejo laberinto de galerías estrechas donde la pobredumbre llegaba a cotas insoportables por fin Isabel apretó la mano con fuerza y cuando Moses giró para mirarla percibió en las penumbras que estaba total y completamente derrotada se dejó caer en el suelo a su lado respiraban desbocadamente pero más allá solo se escuchaba el rumor del agua corriendo en alguna parte no había ya rastro de los oídos de los muertos se sintieron a salvo al menos por el momento Dios mío dijo Moses de repente al recordar la última mirada del cojo con el cadáver de Mary entre sus brazos ¿Cómo? empezó Isabel pero se detuvo por unos instantes intentando regular su respiración ¿Cómo es que pudo pasar? Moses también se tomó unos segundos antes de responder yo no lo sé ¿Qué vamos a hacer ahora? no lo sé en alguna parte una cañería que goteaba marcaba un soniquete repetitivo y monocorde es hijo de puta dijo Isabel marcando cada golpe de voz con un énfasis especial ha matado a Mary a Roberto a Josué y también a Arturo lo va a pagar te juro que lo va a pagar ¿Pero cómo? explotó Isabel de repente ¿Cómo va a pagarlo? no lo sé y de forma repentina Isabel rompió a llorar un torrente de chalciosos que cogió a Moses por sorpresa inmediatamente la abrazó y la sostuvo con fuerza entre sus brazos sus cabezas juntas sintiendo que un vacío tan profundo como las cimas abisales del océano se había instalado en sus corazones permanecieron así varios minutos llorando en silencio Moses le pasaba una mano por la cabeza acariciándola deseaba tanto poder mitigar su dolor que los dientes le rechinaban sentía hipotencia dolor y cólera por partes iguales y se descubría saltando de una sensación a otra en intervalos de tiempo demasiado pequeños como para ser soportable pero por debajo de esas sensaciones encontradas sentía un enorme vacío como si un bulldozer de tamaño industrial hubiera socavado los cimientos más profundos de su alma fue Isabel la que terminó el abrazo separándose de Moses no podemos volver a tu casa dijo él sabe dónde vivíamos y sabía nuestro plan lo preparó todo solo que la explosión ocurrió un poco antes de lo previsto si hubiera explotado al llegar a la escalera de salida sí ya lo había pensado podremos intentar llegar a una acá arranqué Moses se dio cuenta de que sus opciones no iban mucho más allá y después considerarlo por unos segundos asintió lentamente en la oscuridad del túnel corremos el riesgo altísimo estás dispuesto a intentarlo dijo ahora más que nunca soltó Isabel su voz sonaba firme y segura me preguntó cuánto tiempo estuvo observándonos ese malnacido hijo de mil padres dijo Moses con más que evidente deje de desprecio en su voz y si sabe lo de carranqué a lo mejor tiene una radio y ya escuchó el mensaje no lo dudo viste su cara ese tipo está loco cree que es el juicio final y se ha erigido emperador de los justos no creo que se le haya ocurrido nada remotamente parecido escuchar una radio como no sea la sintonía lunática que se repite en esa asquerosa chirimoya que tiene por cabeza y si vuelve a tu casa a esperarnos o a buscar pistas sobre lo que podemos estar haciendo ahora Moses recibió la imagen mental de aquel ser despreciable en su propio salón buscando entre sus cosas sujetando con la mano las provisiones con mermelada que tanto le gustaban al cojo y sintió un nuevo torrente de furia recorriendo sus venas tal vez deberíamos ir allí y esperarlo a él dijo entre dientes eso es una locura Mo él puede moverse entre los zombies como si fuera uno de ellos puede andar libremente por todas partes imagina lo fácil que le resultó encontrar explosivos colocarlos y preparar la trampa imagina lo que podría tener preparado para nosotros si volviéramos allí mierda apuesto que hasta podría dispararnos con un lanzacohetes desde el piso de enfrente o volar al puto edificio mientras dormimos sí lo sé lo sé lo sé pero ¿cómo coño lo hace dios? una sola persona con el poder de ser ignorado por los muertos podría limpiar zonas enteras en pocos días ¿por qué él? ¿por qué tiene ese poder? ¿qué clase de broma macabra es esto? Moses no podía dejarte preguntarse este tipo de cosas he tenido tiempo para pensar en eso durante todas estas semanas dijo Isabel reflexiva y nunca he llegado a una conclusión salvo que él tenga razón y el juicio final no sea una parábola como tú decías Moses agradeció la ligerísima inflexión de humor que Isabel había puesto en la última frase pues desde luego sé que me persigue a mí dijo y a mí todos tenemos nuestros pecados después de un pequeño silencio Moses se levantó del suelo las rodillas protestaron pero desde luego se encontraba mucho mejor ahora que habían descansado un rato escudriñó el túnel en ambas direcciones y le alivió comprobar que estaban tan tranquilas como era deseable ¿dónde crees que estamos? preguntó Isabel pues averiguémoslo se ayudó de una gruesa cañería que cruzaba el pasaje perpendicularmente para encaramarse a una saliente de la pared y desde allí se asomó a una entrada de aguas aunque conocía a Málaga igual que la palma de su mano con la excepción quizá de los nuevos barrios de la periferia tardó un rato en distinguir lo que estaba mirando resultó que habían avanzado hacia el sur pero también hacia el oeste cruzando de algún modo el río Guadalmedina sin salir a la superficie estaban más allá a medio camino de la avenida de Andalucía hemos pasado el río anunció Moses su voz estaba cargada de nuevo de la vieja emoción con la que solía manejarse ¿cómo? preguntó Isabel sin comprender estamos del otro lado estamos en la avenida de Andalucía ¿eso dónde es? preguntó Isabel confusa vale tampoco importa pero escucha nos hemos desviado bastante al sur pero si avanzamos hacia el oeste a lo largo de esta calle durante unos dos kilómetros más llegaremos a la plaza de Manuel Azaña ¿eso está cuánto? diría que un kilómetro o kilómetro y medio de polideportivo en dirección norte tal vez Isabel pareció necesitar unos instantes para asimilar sus palabras ¿pero cómo pudimos atravesar el río? preguntó Alvin no estoy seguro pero recuerdo que descendimos por unas escaleras estrechas uno o dos pisos ¿recuerdas? sí eso es verdad tal vez pasamos por debajo entonces dijo Isabel poniéndose finalmente en pie ¿podemos hacerlo? sí sí creo que sí podemos hacerlo contestó Moses con una sonrisa volvieron a caminar aunque mucho más animados que la última vez y no tan rápido procuraban no perder el rumbo lo que no siempre era fácil porque de tanto en cuando una pared de cemento les cortaba el paso y tenían que desviarse temporalmente hasta volver nuevamente sobre la pista unos metros más allá mientras progresaban bajo las calles de la ciudad Isabel casi en susurros se había entregado a un monólogo trivial sobre el estado de las alcantarillas pero Moses consciente quizá de que se trataba de una manera de aliviar tensión perdió el interés en poco tiempo en cambio su mente le torturaba recreando con vívidas imágenes como el sacerdote había arrojado a los muertos al cráter y como éstos habían subido ahorcajadas sobre el coco y le habían desgarrado la piel la carne y en última instancia la vida misma sentía una ira contenida poderosa latente despiadada sabía que si volvían a encontrarse descubría una nueva oscura y desconocida versión de sí mismo y se regocijaba pensando que además le importaba una mierda una media hora más tarde Moses se detuvo junto a una entrada de la alcantarilla ¿vas a mirar de nuevo? preguntó Isabel sí de acuerdo pero den cuidado por favor algo en la forma en la que había expresado su ruego hizo que Moses a punto de deslizar la tapa de la alcantarilla se detuviera se volvió para mirarla y le sorprendió descubrir cuán menuda y joven la veía ahora fue consciente por primera vez de que ahora solo le tenía a él siempre había considerado a Isabel que era una mujer fuerte pero ahora su precario mundo de supervivencia se había agrietado todo estará bien dijo ofreciéndole un intento de sonrisa el exterior se presentaba inusualmente despoblado estaban efectivamente en la avenida principal pero habían emergido por uno de los extremos junto a la acera justo al lado se levantaba un puesto de lotería de la once y formando una hilera interminable había autos aparcados lo que les protegía de la vista de la calle se animaron a salir para tener una visión más completa de la calle allí agazapados tras uno de los autos escudriñaron la ancha avenida faltaban apenas 500 metros para llegar a la rotonda de la comisaría pero si bien no había demasiados espectros en el centro de la calle en la distante plaza el número era sensiblemente mayor si avanzamos en esa dirección y procuramos no perder el tiempo llegaremos a carranque en unos 20 minutos suena muy bien comentó Isabel pues vamos abajo antes de que alguno repare nosotros espera Moe escuchas eso preguntó con la cabeza la teada como si quisiera concentrarse en algún sonido distante Moses escuchó había algunos muertos vivientes caminando por la calle y el ruido de sus pasos les llegaba hasta ellos monótono y desapacible no qué escucha entonces le paró si oír un rumor lejano apenas distinguible como el de un motor evolucionando en una cadencia constante eso es un motor interrumpió Isabel podría ser viene de allí de la plaza Moses se concentró en el sonido para que pareciera volver más agudo y fuerte a medida que escuchaba y entonces lo vieron aparecer por encima de los edificios del lado izquierdo de la avenida un precioso helicóptero blanco y azul en cuyo lateral se podía leer una palabra escrita con grandes caracteres altos y delgados policía pero antes de que pudieran decir nada el helicóptero descubrió un peligroso viraje y cayó a gran velocidad hacia el suelo Isabel apenas pudo contener un pequeño grito luego el aparato giró sobre su eje varias veces y terminó avanzando de lado en suave aceleración hacia los edificios de la derecha dios se va a estrellar exclamó Moses apretando las manos contra el lateral del auto donde se escondían el impacto que sonó como un trueno metálico levantó una enorme humareda Isabel y Moses observaron la nube de polvo evolucionar lentamente como un espíritu demoníaco que surge de la propia hervía lámpara no ha explotado no ha explotado ah dios mío dijo Isabel sentándose en el suelo las manos le temblaban Isabel no explotó esa gente puede estar viva Isabel lo miró comprendiendo lo que quería decir no Mo yo yo no puedo dijo con un hilo de voz sintiéndose al borde de un nuevo ataque de llanto no quiero que vengas pero quiero que te quedes aquí oíste espérame aquí vete abajo cierra la tapa y espérame Isabel abrió mucho los ojos como si le hubieran dicho que tenía que atarse una piedra y tirarse al mar de repente la solida de quedarse sola la aterraba pero inmediatamente se odió por ello e intentó reponerse había pasado ya por demasiadas cosas como para permitirse una reacción así de modo que haciendo un esfuerzo asintió con un rotundo movimiento de la cabeza y dejó que Moses fuera corriendo agazapado tras los autos Isabel volvió a la oscuridad de las alcantarillas su última mirada antes de estampullirse en su angosto refugio fue para la nube de humo tenía la forma de un cráneo deforme con grandes cuencas vacías capítulo 28 las diáfanas salas de la comisaría de policía recogían las reverberaciones de las fuertes pisadas del escuadrón de la muerte de Carranque a medida que descendían por las escaleras bajaban a buen ritmo saltando los últimos peldaños de cada tramo de cuatro en cuatro estaban ya demasiado acostumbrados a esa clase de operaciones como para estar preocupados pero sin embargo un velo sombrío los cubría a todos Jaime podría estar perdiendo sangre podría estar a punto de morir o aún peor si continuaba vivo podría acabar siendo atacado por alguno de esos espectros salieron por el mismo lugar por donde habían entrado el pequeño ventanuco de una de las oficinas de la planta baja ya que las puertas principales aunque eran el camino más directo estaban sólidamente clausuradas con fuertes cerraduras no necesitaron intercambiar palabras cada uno conocía su papel a la perfección uno permanecía rezagado rodilla en la tierra dando cobertura con disparos limpios y precisos mientras el resto avanzaba a unos metros los disparos eran siempre en la zona de la cabeza aunque por alguna razón eso no siempre les detenía luego los dos esperaban al rezagado disparando a los zombies más cercanos hasta volver a reunirse sobre todo se trataba de brindar una actuación rápida sabían que los disparos y el movimiento rápido enloquecían a los espectros y sabían perfectamente lo que eso significaba en un momento dado un muerto viviente de aspecto imponente y vestido de policía se abalanzó sobre Susana pero fue contundentemente rechazado con un rápido golpe de culata ello le dio tiempo suficiente para apuntar a la cabeza y disparar la distancia era tan corta que Susana no se detuvo ni el tiempo necesario para ver cómo caía al suelo concentrada ya en su siguiente objetivo los disparos de Tozer desde el helipuerto llegaban como un eco lejano y sorprendentemente rítmico pero su puntería no era tan eficiente como se hubiera deseado pequeños girones de ropa y sangre salían despedidos a menudo de la zona de los hombros la espalda a un lado de la cabeza de los zombies pero nada de aquello les detenía la rotonda por otro lado estaba testada de autos abandonados lo que dificultó su avance como los vehículos estaban completamente pegados unos a otros Urijen se encaramó a uno de ellos para ofrecer fuego de cobertura mientras los otros rodeaban sobre sus espaldas por encima de los capos en un momento dado José se agachó para disparar apoyándose contra uno de los autos aseguró su rifle contra el hombro y apuntó contra el espectro más cercano para cubrir el avance de los otros estaba a punto de apretar el gatillo cuando de repente el cristal del auto saltó por los aires una garra ensangrentada cruzó por delante suya con la rapidez del rayo y la atenazó tirando hacia el interior del vehículo allí le esperaba un rostro en franca descomposición jirones de piel muerta le caían en su cara blanca y bulbosa su dentadura negra y prominente tenía un aspecto casi lascivo y buscaba su carne con lucuriosa fascinación José quiso deshacirse pero el abrazo era demasiado intenso le asfixiaba le impedía ver intentó chillar para alertar a los otros pero también fue inútil ahora eran en sus dos manos las que le sujetaban y Dios qué fuertes eran prisionero como estaba pensaba en cuánto tiempo tendría que sentir antes subida onda boca hundiéndose en su cabeza luchaba con todas sus fuerzas por mantenerse alejado pero por lo que sabía podía ocurrir en cualquier momento y entonces era hora de despedirse aunque fuera una herida superficial si su sangre se mezclaba con la de ese monstruo bien podía apagar las luces eso lo sabía demasiado bien entonces el cristal de la parte trasera del auto reventó en una mireada de fragmentos pequeños y al mismo tiempo el mortal abrazo que los deseaba asesó por completo ambas manos cayeron laxas a su alrededor José se separó rápidamente del auto y miró a su atacante su cabeza estaba literalmente reventada como un melón maduro y el interior del auto estaba impregnado de sangre y trozos de cerebro miró hacia Susana a Yuriken pero estaban enfrascados en detener a los zombies que se arremolinaban a su alrededor luego miró hacia atrás hacia la dirección de donde parecía haber provenido el disparo y vio a Dozer allá arriba subido en su pequeña fortaleza disparando contra más espectros escuchaba los impactos de las balas alcanzando la carne de los cuervos muertos que le rodeaban te debo un hijo de puta dijo en voz baja sin poder evitar esbozar una sonrisa la situación no pintaba sin embargo demasiado bien sin la cobertura de José los muertos habían acercado ya demasiado a Susana y a Yuriken disparaban sin tregua espalda contra espalda pero los muertos vivientes parecían no tener fin el clamor de sus estertores empezaba a alcanzar cotas angustiosas José llamó Yuriken mientras su disparo tenía en seco el avance de uno de los espectros a ras de luna el zombie describió una prodigiosa pirueta en el aire para caer en el cráneo abierto sobre los cadáveres de otros zombies ya estoy pecho lobo dijo José disparando contra una mujer desnuda de cintura para arriba última etapa nenaza tenemos que salir de aquí ya corrieron contra el portal de la casa Yuriken comprobó la cerradura mientras Susana y José seguían disparando cerrada a la mierda dijo Yuriken dándose la vuelta y dándole una fenomenal patada a la cerradura la puerta se sacudió con tremenda violencia y se abrió con un crujido corrieron al interior un pequeño portal con apenas espacio para una hilera de buzones y unos peldaños hacia arriba Susana subió primero con el rifle por delante y José fue por detrás Yuriken permaneció al pie de la escalera disparando a todos los espectros que se asomaban al pórtico ¡Qué rápido vienen! pensó con inquietud ¡Les hemos puesto el cien! Susana y José subieron con rapidez el piso pareció vacío todas las puertas de las distintas viviendas estaban convenientemente cerradas y no parecía haber rastros que indicaran que allí pudiera haber alguna sorpresa en cuestión de segundos llegaron al piso donde el helicóptero había arrasado con toda la planta allí a la vista estaba la cabina Susana bajó el fusil ¡Jaime! llamó no hubo respuesta ¡Jaime! el helicóptero aún emitía un ligero zumbido aunque ni las aspas ni el rotor de la cual estaban funcionando se acercó a la cabina cruzando por encima de los cascotes desparramados por el suelo terminó a encontrarse con lo peor ¡Jaime! estaba caído sobre el panel de mandos el cristal de la cabina estaba agrietada y tenía una mancha de sangre bien visible toda la tela del aparato estaba completamente destrozado como consecuencia del tremendo impacto contra la fachada ¡Jaime! alargó la mano para levantar la cabeza pero José la detuvo poniéndola la mano en el hombro Susana ¡No! dijo Susana levantando la cabeza del joven piloto tenía una brecha en la frente debió haberse dado un fenomenal golpe contra el cristal los disparos razonaban en la calle Susana siguió llamando a Jaime sujetándole la cabeza y hablando con él para traerlo del espectral mundo de la inconsciencia donde estaba sumido José sin embargo tenía ya su propia opinión estaba listo para meterle una bala entre seca y seca a poco que soltarle el más leve de los sonidos culturales por fin Jaime se arantó la cabeza en un intento de reanimarse levantó una mano y se la miró luego miró a Susana con los ojos muy abiertos ¡Jaime! José situado detrás de Susana la apuntó con un fusil el dedo del gatillo se movió unos milímetros creo que lo jodí ¿verdad? dijo Jaime al fin Susana dejó escapar una bocanada de aire y le sonrió José bajó el fusil contento de tener al chico aún entre la selecta banda de los vivos en el helicóptero Dozer municionaba el fusil con otro cargador más la distancia era bastante y al costado le dolía ahora tanto que cada respiración se estaba convirtiendo en un nuevo reto pero no se daba descanso seguía descargando plomo sobre los espectros que se arrecimaban en el portal en la cabina del helicóptero Jaime se esforzó por mantenerse despierto pero la visión se le nublaba escuchaba truenos a lo lejos contundentes rítmicos y quiso decir algo al respecto pero la cara de Susana se difuminaba cada vez más murmuró algo incomprensible mientras la realidad se diluía en un manto negro y por fin perdió la conciencia de nuevo Capítulo 29 El cielo se había vuelto amarillo de un color tan pálido que Jaime pensó inmediatamente en las sopas de ajo que comía su abuela entonces sintió un regusto metálico en la boca como a cobre paseó la lengua por los dientes y la encía y entonces lo identificó sin ningún género de dudas era sangre ¿dónde estaba exactamente? abrió más los ojos y descubrió que el cielo era una realidad un techo el techo de una habitación iluminada por una pequeña lamparilla de noche reconoció el lugar el armario blanco que descansaba contra una pret lleno de vendas y fármacos era la enfermería la enfermería de Carrangue una voz familiar le habló desde su lado derecho eh hola chico bienvenido era una voz femenina pero no terminaba de identificarla Jaime quiso girarse pero el cuerpo le dolía demasiado tenía además algo en el cuello que le impedía moverse quiso trocer pero descubrió que el solo hecho de prepararse para ello le traía una oleada de dolor en el pecho oye tranquilo quédate tranquilo ¿quieres toser? espera te ayudo por fin la propietaria de la voz se puso a la vista era Carmen una de las mujeres que sobrevivían en el polideportivo había hablado varias veces con ella aunque no la conocía demasiado bien le ayudó a incorporarse un poco y le sujetó las manos para que Jaime pudiera toser un poco dolía como si tuviera una cristalería dentro de los pulmones pero cuando terminó se sintió mejor ¿cómo estás? preguntó Carmen Jaime que aún no se sentía capaz de hablar puso los ojos en blanco sí lo sé dijo Carmen riendo pero no te preocupes pronto te vas a recuperar ya lo verás te hiciste polvo dentro de ese helicóptero y de vuelta hasta Carran que tuvo que ser incluido peor que el golpe ¿no? pero los chicos hicieron lo que pudieron por lo que cuentan sacaros de vuelta fue una auténtica odisea ¿sabías que toser también tiene algunas costillas rotas? imagínate lo que debió de hacer cargar con ese hombre Tom por las alcantarillas perseguidos por todo un ejército de esas cosas Jesús bendito realmente tienes un ángel pegado a la espalda con todo ese traqueteo lo más normal es que la costilla rota hubiera perforado algún órgano el corazón o los pulmones pero no fue así y aquí estás terminó con una sonrisa a medida que escuchaba Jaime intentaba recordar en su mente nadaban algunos retazos inconexos del helicóptero cuando se precipitaba ingobernable hacia uno de los edificios antes del choque se recordaba pensando que ni siquiera llevaba el cinturón puesto aunque fue un pensamiento sereno como si toda la escena fuera una secuencia de una película de cine y él no fuera más que un mero espectador pero aunque intentaba encontrarse o concentrarse en recuperar más fragmentos en su memoria no conseguía invocar ninguno más la sorpresa inesperada de encontrarse con esponja húmeda en la frente le arrancó de esos pensamientos sí hace un poco de calor aquí ¿verdad? pero el doctor Rodríguez ha dicho que el calor viene bien para tus huesos y el collarín en el cuello es solamente preventivo porque no sabían si las lesiones iban más allá de las costillas pero si te notas mejor si crees que puedes mover la cabeza dímelo y llamaré al doctor se detuvo un instante y añadió pero ahora haré pasar a alguien que ha estado muy preocupado por ti será mejor que él te eche un vistazo puede que decida que estás listo para cierta sorpresa dijo enigmática sonriendo con la mirada fija en sus ojos como si esperara una respuesta por fin salió de la habitación con un hasta ahora Jaime cerró los ojos a un sueño lento un recuerdo brumoso y vago le sobrevino de pronto era capaz de recordar unos contundentes sonidos repetitivos que reverberaban dentro de su cabeza como truenos fueron más breves el rostro de Susana apareció también entre las tinieblas de su memoria estaba muy cerca de él y le decía algo pero aunque el sonido no estaba ahí no podía entenderla su mirada no cesaba de bailar entre sus ojos de uno a otro una y otra vez un ruido familiar la sacó de sus ensoñaciones era la puerta de la enfermería que volvía a abrirse hola Jaime dijo una voz inconfundible Jaime abrió los ojos y le gustó encontrarse con Juan Aranda en persona mirándola con una expresión serena en su rostro sonriente se sentía sin embargo poco merecedor de aquella sonrisa intentó hablar decirle que sentía mucho haberle fallado que sentía haberla cagado con el helicóptero pero su garganta estaba cerrada y no consiguió articular palabra alguna oye no intentes hablar si es que eso te supone un esfuerzo dijo Carmen desde algún punto de la habitación que no alcanzaba a divisar Jaime empezó Aranda quiero que sepas que todo el mundo te envía abrazos y deseos de recuperación y no sabes cuánto nos alegra tenerte de vuelta también queremos pedirte perdón sobre todo yo personalmente por haberte enviado esa locura de misión nunca debimos hacerlo nos aprende a usar un helicóptero real con un simulador de un ordenador fue un disparate y casi acaba con todos sin embargo como en casi todas las cosas siempre se puede extraer algo bueno de esta mala experiencia algo positivo salió y esta no es la excepción ¿les digo que entren? preguntó Carmen sí Carmen por favor gracias Jaime a quien las palabras de Aranda habían reconfortado más que un bálsamo tonificante miró hacia la puerta intrigado un obra corpulento de texto oscura y aspecto de marroquí entró en la habitación acompañado de una chica joven de hermosa melena negra en su frente había un discreto ventaja no los conocía pensó encantado era gente nueva de fuera de la comunidad Jaime te presento a Moses y a Isabel Moses soy yo y bromeó el marroquí poniendo la mano en el pecho Isabel sonrió era una sonrisa radiante ¿sorprendido? preguntó Aranda todavía sonriendo son supervivientes Jaime con nosotros los encontramos gracias al incidente del helicóptero gracias a ti o mejor dicho ellos nos encontraron en nosotros eso es rigurosamente cierto dijo Moses fue una suerte no sé cómo el equipo habría podido sacarle a Satie y a Dozer de no haber sido por ellos pero bueno bien está lo que bien acaba ya los conocerás tienen algunas historias que contarte pero ahora descansa y recupérate duerme mucho y deja que esos huesos vuelvan a su sitio hizo una pausa como esperando obtener una respuesta pero Jaime solo le miraba con ojos agradecidos hasta luego Jaime hasta luego dijo Isabel brindándole un guiño un placer Jaime Jaime asintió casi imperceptiblemente y se deslizó suavemente hacia el mullido mundo interior de la inconsciencia ahora que estaba tranquilo sobre el asunto del helicóptero se quedó dormido pensando que aquel iba a ser un sueño muy reparador salieron los tres al pasillo y anduvieron de vuelta al edificio principal se le ve bastante bien comentó Moses se va a recuperar gracias a Dios dijo Aranda es joven me preocupa si hubiera tenido alguna lesión interna que complicara las cosas como sabe no tenemos demasiado instrumental aunque el doctor Rodríguez hace todo lo que puede es un buen trabajo ¿dónde está hoy? no lo he visto en todo el día está trabajando en algo que le he pedido dijo y Moses sintió que se trataba más bien de una respuesta evasiva para una pregunta sobre lo que no quería dar muchos detalles pero ahora será mejor que vayamos a dormir ha sido un día muy largo y mañana tenemos cosas que resolver se despidieron con deseos de buenas noches y fueron a las habitaciones que les habían asignado aunque eran pequeñas y desprovistas ventanas se quedaron profundamente dormidos apenas sus cabezas tocaron las almohadas al día siguiente alrededor de las 10 de la mañana se celebró una reunión con casi todos los integrantes de la comunidad Aranda abrió la reunión comunicando a todos que tanto Jaime como Dosser se hallaban fuera de peligro y en franca recuperación lo que arrancó aplausos en todos los asistentes después Moses fue invitado a subir al rudimentario púlpito y desde ayer relató su historia les habló de su casa en la calle de Beatas de cómo habían sobrevivido a una infección y habló del cojo haciendo un esfuerzo por contener sus emociones cuando llegó el momento de hablar del misterioso sacerdote Isabel ocupó su lugar y les contó cómo les había expulsado de su refugio en la plaza de la Merced y cómo les había atendido una emboscada cerca del corte inglés su relato mantuvo a la audiencia en un sobrecogedor silencio algunos escuchaban con ambas manos cubriéndose la boca cuando terminó no faltaron quienes se levantaron para darles un abrazo a ambos mientras la sala se llenaba del rumor de los susurros Aranda se unió a los supervivientes del cráter y se dirigió a las concurrencia con una expresión seria en el rostro creo que ha quedado claro para todos ¿no? dijo con voz clara que ese hombre constituye un serio peligro para la supervivencia de esta comunidad se trata de un hombre que camina entre los muertos y que parece estar dedicado a la repugnante tarea de acabar con los supervivientes de esta catástrofe por lo que hemos oído sus motivos son una falacia parece creer que estamos ante el juicio final y desea sobre todas las cosas arrancar a los vivos de esos escondites para entregarlos a su ejército de resucitados esto nos lleva a una única solución estamos ante un demente un loco lo que lo convierte en un enemigo aún más peligroso la sala reaccionó con un murmullo que recorrió las filas de asientos como un constipado en una oficina Aranda pidió silencio levantó solemnemente una mano debemos tener un gran respeto por este enemigo puede buscarnos y lo hará y puede encontrarnos desde luego solo es cuestión de tiempo él puede moverse por donde desee sin restricciones solo es cuestión de tiempo puede acceder a todas partes conseguir el equipo que necesite quiero que se den cuenta de que mientras hablamos nuestro sacerdote podría estar debajo de nuestros cloacas narices llámelo como quieran colocando algunas de sus cargas explosivas ese comentario despertó una nueva oleada de murmullos entre los asistentes pero Aranda retomó su discurso es imperativo que redoblemos el número de hombres dedicados a los puestos de vigilancia ya no es suficiente con un par de turnos que echen un ojo a los muertos vivientes ahora es algo nuevo hubo numerosas exclamaciones de aprobación incluyendo un par debitores además quiero proponer un comité que se ocupe de idear un plan para buscar y capturar a este hombre este comité será liberado de cualquier otra tarea y responsabilidad en la organización de la comunidad de nuevo una inmediata reacción afirmativa generalizada quisiera subrayar y que entiendan la palabra capturar continuó diciendo hasta ahora me he referido a este hombre como el enemigo pero quiero dejar claro que tal vez estemos ante un enfermo un trastornado alienado por los acontecimientos que han transformado el mundo en los últimos meses con muchos en voz baja de nuevo dicho esto considero además esencial conseguir traer vivo a ese hombre en concreto traerlo a vivo para que el doctor rodríguez pueda examinarlo por otro motivo si existe alguna razón de tipo químico o una explicación física reproducible mediante la cual podamos averiguar cómo hace su pequeño truco de pasar desapercibido entre esas cosas creo que todos querremos saberla esta vez la sala arrancó en aplausos que se prolongaron durante casi medio minuto la reunión se prolongó durante casi dos horas más en especial durante la parte de ruegos y preguntas la mayoría de ellas iban dirigidas a Moses e Isabel y la práctica totalidad eran sobre el inquietante párroco un hombre grueso llamado Alan preguntó que si les parecía que el hombre con sotana podía ser en realidad un zombie con particulares habilidades a lo que Moses le contestó que francamente no lo creía otra chica quiso saber si habían podido fijarse en si el sacerdote llevaba algún aparato manejaba algún dispositivo y argumentó durante algunos minutos su teoría sobre frecuencias de sonido y ultrasonidos a lo que nadie supo que contestar tampoco faltaron las preguntas de índole teocráticas sobre los motivos del sacerdote que Aranda supo con discreción cortar de raíz para el comité de desarrollo del plan de búsqueda y captura se escogió en primer lugar al escuadrón de la muerte pero también a Moses y un par de miembros de la comunidad que habían destacado por sus ideas de estructuración de los servicios cuando fundaron el campamento Aranda se ofreció para supervisar personalmente los avances del comité y mantener informada a la comunidad con cualquier avance significativo que se llevara a cabo lo que fue tomado por todos como una idea excelente Isabel en cambio prefirió mantenerse al margen para los puestos de vigilancia extras incluyendo ahora un radio razonable del cantarillado se decidió establecer turnos rotatorios que implicaran a todos lo que fue aprobado por unanimidad al terminar la reunión Isabel se acercó con timidez al responsable del cultivo de los huertos que habían habilitado en la parte de este del campamento y quiso saber si podría trabajar la tierra con sus manos se le dijo que estarían más que encantados de poder darle una ocupación en esa área Isabel sin proponérselo se encontró a sí misma dándole un agradecido abrazo capítulo 30 no eran ni las 8 de la mañana y Juan y Aranda ya hacía rato que estaban de pie ocupado en sus queceres diarios siempre era la misma actividad de ese ayuno fugaz un par de vueltas a la pista deportiva y un baño en la piscina más por aseo que por puro ejercicio físico también repasaba el tablón de tareas donde se mezclaban las cotidianas con las más excepcionales como la reunión que tenía con el doctor Rodríguez no sin esfuerzo habían conseguido llevar 12 de los caminantes a la sala de enfermería donde Rodríguez había montado un improvisado laboratorio todos tenían preguntas y esperaban que un examen médico de por qué los muertos habían vuelto a la vida les ayudara a entender y enfrentarse al problema ¿por qué esa violencia desmedida? ¿por qué atacaban solo a los vivos? Juan llegó a la enfermería puntual el olor inequívoco a tanatorio le asaltó inmediatamente mezcla de químicos productos de limpieza y el olor dulzón y concentrado de los cuerpos expuestos para su examen Rodríguez le recibió con una máscara anestésica la cual se puso inmediatamente se acercaron a la mesa de operaciones donde yacía uno de los cadáveres un hombre de cierta edad con una expresión atroz grabada en su rostro inmóvil una muriente sabana le cubría parcialmente por debajo de su costado brotaba un hícord denso de un rojo de un rojo desvaído con corpúsculos amarillos esto es asqueroso Antonio comentó Aranda tanto dos pasos atrás para alejarse del cadáver sí yo me gustaría tener mi sala de operaciones para estas cosas mi instrumental mi karma frigorífica pero oye hago lo que puedo vamos rápido este cadáver tiene que irse esta misma mañana empieza a manar vapores nocivos bueno y entonces que tenemos veamos dijo Rodriguez algunas cosas de hecho he podido hacer algunas pruebas y he practicado exámenes forenses a todos los cadáveres que hemos conseguido todos tenían cosas en común por ejemplo el cerebro en todos los casos la masa cerebral sufría una severa atrofia similar a la que se puede encontrar en un cerebro días después de que se produzca el fallecimiento natural por falta de riego lo realmente curioso es que he podido localizar trazas de células de PIC en todos los casos células de PIC dijo Aranda despacio intentando asimilarlo si es una enfermedad muy conocida pero bastante rara las personas que padecen esa enfermedad tienen sustancias anómalas llamadas cuerpos de PIC o células de PIC dentro de las neuronas en las áreas dañadas del cerebro estos cuerpos contienen una forma normal de una proteína llamada Tau que se encuentra en todas las neuronas la proteína Tau a su vez está muy implicada en la aparición de enfermedades más extensas y conocidas como el Alzheimer ¿qué les pasa a las personas que se contraen con esta enfermedad? quiso saber Aranda bueno la enfermedad es degenerativa con el tiempo los tejidos en los lóbulos frontales y temporales comienzan a encogerse síntomas como cambios en el comportamiento dificultades en el habla deterioro de la capacidad intelectual ocurren gradualmente pero siguen empeorando lo que quiero subrayar con todo esto es que la enfermedad de PIC afecta como mucho a un 7% de la población mundial así que las probabilidades encontrar dicha proteína en todos y cada uno de los cadáveres examinados son del todo nimias ¿y cuántos cadáveres has podido examinar en total? interrumpió Aranda 12 contando con la atrocidad desmembrada que conseguimos la semana pasada entiendo pero espera he encontrado muchas más cosas como un denominador he podido encontrar un agente patógeno en la sangre es es un descubrimiento médico increíble Juan dijo visiblemente excitado esta gente usa las células del óvulo central para reproducirse aunque no dispongo del material suficiente para averiguar cómo es que lo hace lo que sí me ha quedado claro es que al reproducirse destruye esas células eso provoca que durante ese proceso todas las funciones del cuerpo se detengan completamente como un coma dijo Aranda más para así como si estuviera hablando consigo mismo sí justamente pero es algo más que un coma alguien en ese estado podría ser dictaminado clínicamente muerto yo firmaría una declaración así sin dudarlo no hay conciencia no hay pulso no hay respiración actividad cerebral tampoco pero el cerebro sigue vivo aletargado mientras la gente muta las células a una velocidad prodigiosa muy similar a la increíble explosión de vida que es el momento en el que el óvulo humano es fecundado y comienza la duplicación celular no hay nada parecido en todo el proceso evolutivo de un organismo ni existe ningún virus que provoca alteraciones semejantes a esa velocidad desde luego ninguno de los grandes el ébola la turalemia la pruselosis espera espera un segundo como que qué quieres decir con alteraciones que mutan las células Rodríguez le brindó una amplia sonrisa así ahí está lo increíble naturalmente no he podido ver cómo se despliega el proceso sería interesantísimo poder asistir a la fase de zombificación o como quieras llamarlo pero sé que las células que puedes extraer de todos esos cadáveres y examinar en un microscopio convencional son esencialmente diferentes de las células humanas en una sola cosa Aranda guardó silencio expectante no necesitan oxígeno prescinden totalmente de ese componente esencial de la vida Aranda le miró a los ojos como si esperara que el doctor fuera a irrumpir a una sonora carcajada anunciando el final de una broma pero Antonio en el colegio nos enseñaban que al no recibir la cantidad adecuada de oxígeno las células comienzan un deterioro importante y también que no recibir oxígeno por un tiempo prolongado mueren definitivamente si es correcto dijo Rodríguez era obvio que estaba disfrutando de la conversación mueren sin posibilidad de regeneración claro pero estas células no tienen un núcleo totalmente diferente a nada que haya visto antes tan complejo y especializado que resulta espeluznante cuando las observé en el rudimentario microscopio del que disponemos me llevaron a pensar en los extremófilos ¿has oído hablar de ellos? no la verdad no mira hace unos 30 años continuó el doctor se pensaba que las condiciones necesarias para la vida como temperatura y humedad eran muy estrictas demasiado de hecho como para pensar que las probabilidades que hubiera vida en otros planetas fueran admisibles hasta que descubrieron los extremófilos este descubrimiento le sirvió a la NASA para garantizar una partida presupuestaria suficiente para enviar sondas a Marte pero mira no nos desviemos los extremófilos no son sin organismos que prosperan en condiciones extremas se dan numerosos casos aquí en la tierra algunos de estos organismos viven en el interior de las placas de hielo a temperaturas que colapsarían inmediatamente cualquier ser viviente sobre la tierra por el simple procedimiento de la congelación instantánea otros en el agua hirviendo que rodea los respiradores del fondo oceánico los hay que viven en comunidades lejos de la luz solar y obtienen energía de origen químico incluso se han encontrado bacterias a 3 kilómetros de profundidad de la corteza terrestre que convierten el hidrógeno en agua los extremófilos respaldan la idea de que la vida puede darse en un gran número de condiciones pues bien tomó aire meditó unos segundos para sí mismo sin apartar la vista del cadáver y continuó mi teoría particular es que estamos hablando de un agente patógeno extremófilo deberías ver su núcleo ni siquiera en el caso de las células eucariotas un momento solamente dame un momento ¿quieres? pidió a Randa interrumpiendo de nuevo déjame recapitular un segundo tenemos un agente patógeno y sabemos que la gente necesita matar al individuo para prosperar esto forma parte de su ciclo porque en un huésped vivo no tiene control sobre el sistema nervioso y si el sujeto no ataca no hay contagio así que la gente va directamente al sistema nervioso como la rabia no es así pero necesita que el organismo esté clínicamente muerto para poder tomar control y consigue sobrevivir sin oxígeno ni energía directa de nutrientes y similares por su naturaleza extremófila así que infecta al cerebro ¿por eso no hemos visto animales infectados? por eso mismo dijo Rodríguez ese es un motivo por el que nuestro agente solo puede prosperar en humanos porque nuestra corteza cerebral está suficientemente desarrollada como para eso eso explica también el comportamiento agresivo utiliza la corteza cerebral para inducirlo madre del amor hermoso exclamó Aranda todavía dando vueltas a todo lo que acababa de simular Juan dijo el médico despacio si pudiéramos llegar de alguna forma a mi despacho en el hospital podremos aislar a esa gente hacer algunas pruebas analizar metabólicamente esto podríamos saber cómo atacarlas cruzaron sus miradas mientras hacían bailar las ideas en sus mentes sabían que el hospital había sido un gran foco de contagio en los primeros días de la infección pero también sabían que la zona se había despoblado en las semanas siguientes los zombies se habían propagado hacia otras secciones de la ciudad al norte al este al sur no fue hasta más tarde que los muertos volvieron como una ola que se retira para romper eso les dejaba jugar con la posibilidad de que tal vez el hospital no estuviera más poblado que los otros edificios eso podría hacerse Antonio Doser y su gente se han vuelto muy muy eficientes en sus incursiones y el hospital está tan cerca ¿se los decimos a los otros? no a uno dejemos que el comité haga su trabajo primero tienen demasiado en qué pensar cuando vuelvan con ese cura o sin él planearemos cómo llevarte a tu despacho el doctor Rodríguez asintió pero antes saquemos esto de aquí continuó señalando el cuerpo con el vientre diseccionado o en serio tendremos que quemar el edificio para poder sacar el olor de esta maldita peste de esta maldita la de esta maldita que se des 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 Gracias.